Mundo Dínamo Hola, bienvenido a Mundo Dínamo, ¿cuál es tu nombre? Cristian Cristian, ¿de dónde nos visitas? De Maipú Maipú, oye, ¿y primera vez que vas a saltar en Benji? Primera vez Buena, disfrute tu salto ya Gracias Nos vemos la vuelta Vale, vale No, no te va a pasar nada, tranquilo, dale O sácate los zapatos y déjalo aquí arriba ¿Sí? Sí, déjalo aquí arriba, tranquilo No, no te van a salir los calcetines Dale, coloca la posición Vamos, y sin pensarlo, ¿estás listo? 1, 2, 3 ¿Cómo estuvo? Espectacular, genial Que bueno, lo pasaste bien Sí, increíble, gracias Buenísimo, gracias a ti por venir a Mundo Dínamo Que estés muy bien Vale, gracias Chao, chao, chao